Estaba haciendo unas historias para darles a conocer acerca de un festival que por primera vez, por primera vez se está celebrando acá, que es acerca de los panes chugos. ¡Muy bienvenidos a un nuevo video! Mi nombre es Selena, para todos los que saben, para los que son nuevos por acá, bienvenidos, te amo. Se estarán preguntando de qué va a tratar el día de ahora este video, y quiero decirles de que he estado con una intriga de por qué hubieron tantos comentarios con respecto a un video que yo subí. Amigos, estoy literal tirada aquí en mi cuarto, sí, efectivamente, porque tenía hueva de estar parada. Y bueno, les cuento de que este video va a tratar de un versus, amigos, de un versus. Guatemala con El Salvador se están enfrentando a... Algunos comentarios que como que me comenzaron con esa intriga de que no voy a hacer un video explicando, y el video que yo hice fue el de los panes chugos, fue el del festival de acá de Santa Ana. Entonces, eso como que en Guatemala se hizo así como que, pero los chugos son de acá, y por qué El Salvador los está celebrando. Quiero que, por favor, veas todo el video, y sobre todo, que veas la diferencia de estas comidas que son bastante reconocidas en cada país. Los panes chugos se venden en carretones, en las calles, y se encuentran en los principales puntos de nuestra ciudad morena, los panes chugos santanecos. Y nosotros, pues, los salvadoreños tradicionalmente los comemos a cualquier hora del día. No tenemos una hora en específico de decir, vamos a comer panes chugos a tales horas. No, simplemente si cargamos hambre, nosotros a comer panes chugos. Popularmente son reconocidos como panes chugos, panes mataniños, hot dog, o simplemente panes. Y, pues, es muy reconocido acá en Santa Ana esta venta de panes chugos. Quiero contarles de que están los principales vendedores, por ejemplo, está Panito, está El Ingeniero, está Laña Marta. También hay unos muy buenos que se venden, bueno, para los santanecos. Enfrente de la gasolinera que le dicen la Shell, ahí se encuentra una persona que vende, wow, panes súper ricos. Porque tiene variedad de ingredientes que se le puede echar al pan. Bueno, y una característica muy importante de este muchacho que vende en frente de la Shell es que tiene hasta cuatro ingredientes que no cualquiera los tiene. Por ejemplo, puede ser escabeche, puede ser tomate triturado, tomate cocido y también, pues, al gusto de uno si quiere picante. También están los panes de Dombita, en Parque de Libertad también los panes santané. Y bueno, les cuento de que tenemos dos tipos de panes de cómo están hechos. Para empezar, amigos, les cuento que es pan tostado o simplemente caliente. Ahí depende de la persona cómo lo profiere. Entonces, si quiero un pan tostado o simplemente un poquito caliente para poder degustar esa ricura, amigos. Los ingredientes que estos panes llevan, quiero contarles que el pan es un poco largo y también el ingrediente principal es el repollo. El repollo está medio cocido, que lleva zanahoria y lleva cebolla también. Y también se están agregando aderezos a la hora de estar haciendo un pan. Mayonesa, salsa, ketchup y mostaza. Adicional, pues, lleva un chile que es opcional, pues, es opcional. Y en ese caso, pues, puede ser tomate triturado, escabeche picante o chile de algún bote de salsa. Cada vendedor los prepara de diferente manera. Entonces, ya es opcional de los clientes para buscar a su preferido y poder saborear de esos ricos panes. Y los dos ingredientes más importantes es que cuando usted llega y le dice, ¡Ey! ¿Cómo está? Que no sé qué. Entonces, ¡Ey! ¿Cuánto va a querer? Entonces, uno, ¡Ah! ¿Tantos? ¿De carne o de mortadela? Entonces, ahí te dicen de carne, pero es carne de soya. O la otra opción es mortadela. Y recordar, pues, que la mortadela es un embutido, amigos. Esos son los ingredientes que llevan los panes chucos acá en Santa Ana. El precio de los panes chucos de acá, de El Salvador, quiero contarles que es de 25 a 30 centavos. Dependiendo del vendedor, obviamente. Así que, mi gente, es un precio muy accesible. Y cada persona, pues, después al salir del trabajo, la mayoría de personas acá van a jugar, que hacen sus partidos. Y después del partido, ¡Ey! Vamos por unos panes que no sé qué. Saliendo de la universidad, ¡Ey! Vamos a comer donde el ingeniero. Por ejemplo, la nacional. ¿Quién no conoce al ingeniero en la nacional, amigos? ¿Quién? Y ahí es donde, pues, uno dice, ¡Ah! Los panes chucos son como que siempre están presentes. Siempre están presentes. Ahora les traigo con respecto a la información de los chucos de Guatemala. Los chucos de Guatemala, tengo entendido, amigos, que ya se consideran como un platillo típico para ellos desde hace varias décadas. Y prácticamente es como un plato para la dieta para los guatemaltecos, varias vallas. Y los chucos, bueno, son llamados así según la información que tuve, es porque los venden en las calles. Y les cuento de que los ingredientes de estos chucos a llevar son, para empezar, un pan que va dorado en brasas, en brasas. También lleva guacamole. Que les cuento que el guacamole es una mezcla que se hace un aguacate machacado. También lleva limón, sal y algunas veces orégano. Y también lleva repollo, que este, pues, es cocinado al vapor. Lleva un clavo de olor, lleva tomillo y, pues, es para darle un mejor toque de sabor. Y se combinan también aderezos como mayonesa, salsa ketchup, mostaza y chile al gusto. Y el toque final, amigos, para poder preparar ese pan es una cebollita picada al gusto. Hasta el momento lo que les he mencionado constituye la base de un chucos para poder preparar el pan. Pero también incluye una carne a elegir, incluye una salchicha. Y, pues, la salchicha es bastante tradicional y también puede llevar chorizo, longaniza, carne de res, salami, tocino o se puede pedir mixto. ¿Por qué no? Y, amigos, cabe mencionar que algo muy, muy importante y muy principal es que las carnes van asadas a la plancha o al carbón. Que es la mayoría de veces que allí están con la carnita asándola con carbóncito para que sepa más rico. Y, pues, eso de estarlas asando al carbón es como que le da el toque más, más delicioso y único para que la gente pueda degustar de ello. Algo también muy importante es de que la mayoría de personas de Guatemala lo que hacen es, para la hora de almuerzo, los que trabajan no llevan almuerzo y prefieren degustar de un rico chucos a la hora de su almuerzo. También, pues, a las personas que van a estudiar al colegio y así para poder tener la pancita llena con muy poco dinero. Porque el precio de los chucos en Guatemala es un alrededor de 7 a 2 chucales, que son como 90 centavos a 1 dólar con 20 centavos. Y algo de Guatemala que yo tengo entendido es que los chucos es muy, muy tradicional y muy importante. Entonces, cuando uno va a Guatemala, pues, no tienes que retirarte de ese país sin antes haber probado los chucos. Así que, amigos, ¿qué dicen? Regresamos a Guatemala y voy a probar los chucos. Sería bueno. Pues, vámonos, vámonos. Así que, mi gente, eso fue como la comparación de lo que yo hice para que vean que en sí los panes no son iguales. Llevan cosas similares, efectivamente, pero para empezar el pan desde ahí, desde ahí ya es muy, muy diferente. Bueno, el pan de El Salvador, como dije, larguito, el del chucos de Guatemala es un poquito como más ancho y así. Ya ustedes vieron de que no, amigos, no son iguales. Así que, cada quien, pues, con sus tradiciones, cada quien con sus festivales. Lo bueno aquí es comer, comer y comer sin andar ahí diciendo de cuáles son y cuáles son, que le pertenecen a este país y así. Amigos, todos los países creo que se copian, entonces, los chucos que se quedan en Guatemala y los panes chucos en El Salvador. Así que, mi gente, espero que les haya gustado este video y, pues, me tomé la tarea de hacer esto porque tengo mucha gente de Guatemala, tengo mucha gente de El Salvador y así de otros países. Y, pues, quiero decirles de que cada quien tiene sus tradiciones, mi gente. Así que, mi gente, les prometo de que voy a ir a Guatemala solo a probar los panes chucos. Así que, pendientes por ese video. Desde allá, denle un bonito like. Sobre todo, compartir este video, amigos. Compartir y compartir este video para que puedan ver muchas personas que tal vez pueden tener esa duda. Y, mi gente, si tú eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y eres bienvenido al Team Solinas. Así que, mi gente, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.